El baño. Toalla de baño. Bañera. Alfombra de baño. Armario de baño. Báscula de baño. Sauna. Navaja afeitadora. Afeitadora. Espuma de afeitar. Toalla sanitaria. Pañal. Desodorante. Ducha. Toalla. Cepillo de pelo. Secador de pelo. Peine. Cepillo de uñas. Espejo. Jabón. Tampón. Cepillo de dientes. Pasta dental. Excusado váter. Cepillo para el váter. Papiel higiénico. Grifo. Lavabo. Cepillo. Cepillo de. Tampón. Gracias por ver el video.